Y más que rápido, ya estamos aquí nuevamente en DGES TV, totalmente al aire. Bueno, qué bonita mañana hemos tenido, fíjense. A pesar de que amenazaba así como que el tráfico nos iba a retrasar a nuestros invitados, aquí estuvieron y el frío, nos dice Joey. Bueno, mira, y el frío, Joey, como quiera, lo vamos ya, nos vamos acostumbrando a los cambios de temperatura. Pero eso de que no lleguen nuestros invitados de repente sí me preocupa un poquito. Pero vean, aquí estamos ya a tiempo con nuestra siguiente invitada en DGES TV y el programa Epilepsia Hoy, doctora Lilia Núñez, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Susi. Con el gusto de siempre de estar aquí. Pues nos trae muy buenas noticias la doctora de veras. Para mí es un gusto saber que fue todo un éxito su sexto congreso nacional de epilepsia. Así fue. Por fortuna, tuvimos una excelente respuesta de la gente. Acudieron 400 personas, que era el cupo del auditorio donde estuvimos, que fue en el Palacio de Medicina, en el Centro Histórico. Un recinto muy lindo, pero creo que el congreso más lindo porque el contenido fue de mucho interés para los asistentes. Tuvieron muchas preguntas. Todos quedaron muy contentos de haber hallado la información que les sirvió para empezar a superar su problema. Y bueno, pues estamos todos muy contentos del resultado. ¿Qué temáticas se abordaron, doctora? Bueno, mire, platicamos sobre epilepsia en general como problema de salud, dando las cifras que tenemos cerca de 2 millones de personas afectadas en México, que la distribución de medicamentos en el mundo no es equitativa, que tenemos más disponibilidad de medicamentos en los países desarrollados, donde hay menos personas con epilepsia, y muchas personas con epilepsia sin acceso a medicamentos en los países en vías de desarrollo. En nuestro país tenemos un surtimiento más o menos adecuado, aunque a veces falla. Como sabemos, no hay medicamentos en las instituciones en ciertas fechas, y a veces eso nos entorpece un poco la continuidad del tratamiento, pero en general no estamos tan mal como en otros países, pero podríamos estar mejor. Ese fue un tema, una parte de los temas que abordamos. Se habló sobre cómo son las crisis epilépticas, cómo se diagnostican desde el punto de vista clínico, es decir, por la descripción, por verlas, cómo se complementa el diagnóstico con otros estudios para encontrar el tipo de epilepsia, la causa de la epilepsia que a veces se puede detectar, qué hacer cuando las personas con epilepsia no responden bien, y se trata de casos de dificultad, cuáles son las opciones que tenemos, y después abordamos temas más bien enfocados al aspecto psicológico primero, con un tema abordado por un psiquiatra, acerca de la autoestima, de la repercusión emocional que la epilepsia tiene en la mayoría de los casos, luego se habló de la discapacidad y la calidad de vida, se habló de los aspectos legales y del papel de la sociedad en el apoyo de las personas con epilepsia, así que pues la abordamos desde varios puntos de vista, y creo que eso fue lo que gustó a las personas que asistieron. Pues me surgen varias preguntas, ya escuchando este contexto del Congreso, usted mencionó algo que me llamó mucho la atención, en los países más desarrollados hay menos incidencia de la epilepsia. Hay un poco menos, se estima que la incidencia en los países desarrollados es menor al 1%, y en el resto de los países es entre 1 y 2%, entonces sí hay una diferencia. ¿Tiene que ver con cuestiones de desarrollo económico? Tiene que ver porque el acceso al servicio médico no es fácil en algunas zonas de países en vías de desarrollo, tenemos pobre atención durante el embarazo, en los partos y son situaciones que orillan a posibles daños en el cerebro, que dejan como consecuencia epilepsia, algo que comentábamos hace algunos programas y que hemos ido abordando de nuevo en otras ocasiones. Eso tiene que ver, tiene que ver el acceso a que se haga un estudio por un especialista, que en México no tenemos muchos, y hay países que no tienen casi médicos, y que son como en África, por ejemplo, hay algunas zonas donde los atienden como técnicos en salud y no hay médicos propiamente. Entonces, eso sí tiene que ver con que haya una frecuencia mayor de epilepsia por estas situaciones. Los accidentes, las enfermedades graves del sistema nervioso que no se atienden oportunamente, todo eso es desde luego un factor de riesgo para tener daño permanente en el cerebro y como secuela una epilepsia. Y bueno, estamos hablando de situaciones que podrían prevenirse y disminuir en nuestro país en los casos de epilepsia. Así es. El llevar un embarazo bien atendido, el que el parto sea adecuadamente atendido también, si se va a decidir una cesárea que sea oportunamente, no cuando ya el bebé sufrió de mucho peligro por mala oxigenación, porque se les hacen maniobras para sacarlos a fuerza por una vía donde no van a pasar, todo eso ocasiona, además de la posibilidad de epilepsia, ocasiona secuelas motoras y mentales que significan una carga enorme para la familia y para la sociedad en general. Ya no digamos de la epilepsia, ¿verdad? Claro, claro. Usted hablaba, doctora, también de las repercusiones emocionales que trae un padecimiento, este padecimiento de la epilepsia. ¿Cómo podríamos nosotros, profesores, pensando en nuestro público, atender estas situaciones emocionales para que no repercutan en el aprendizaje? Bueno, pues primero es detectarlas, primero es hacer empatía con la persona que tiene una enfermedad, cosa que a veces no es sencilla porque ponerse en los zapatos del otro, que es lo que significa en pocas palabras el término empatía, es decir, yo me identifico, yo me pongo en su lugar y pienso cómo reaccionaría si tuviera ese problema. La enfermedad es crónica, como ya lo hemos comentado, es un padecimiento que requiere vigilancia médica y tratamiento por un tiempo prolongado, si no el resto de la vida, sí por mucho tiempo, muchos años, y significa también algunas precauciones y limitaciones. Todo esto va a dar como resultado un duelo, la pérdida, una pérdida, una pérdida de la salud, una pérdida de la expectativa que se tiene en los planes de vida de la persona en el futuro, y esto duele, esto lastima mucho y ocasiona una reacción emocional, y se viven etapas para elaborar el duelo. Primero la negación, no puede ser epilepsia, porque epilepsia, esto debe ser otra cosa, me dan ataques, pero no es epilepsia y eso, bueno, pues, si le dan ataques, eso es epilepsia, ¿verdad? Claro. Entonces, para empezar, y empiezan a recolectar opiniones de todo mundo para ver otra que les diga, no es epilepsia, y cuando la unanimidad dice que sí es epilepsia, pues, la persona se enoja, porque es injusta la vida, porque la divinidad en la que creen los está tratando injustamente también, porque no los cuidaron bien de chiquitos, o porque les heredaron algo, entonces hay mucho enojo, mucho enojo con la vida por tener una enfermedad como esta, y la gente se deprime, y entre el enojo y la depresión, las personas están enojadas, molestas, irritables, peleándose con todo mundo, si son niños, los que se pelean son los papás. Claro, tú tuviste la culpa, no lo fui yo. Los papás son los que viven más el duelo cuando se trata de niños chiquitos, y pasan por todas estas etapas. Cuando son niños mayores o adolescentes, ellos también viven su duelo, y esta depresión, negación, irritabilidad, enojo, están sube y baja durante un tiempo, a veces muy largo, y se tiene que detectar esta problemática para ayudarles. ¿Cómo se les puede ayudar? Bueno, primero explicándoles, que esto no es tan terrible como mucha gente lo piensa. Así es. No es fácil de sobrellevar, pero tan poco es la tragedia total. Exceptuando algunos pocos casos que sí son trágicos, porque la epilepsia es muy agresiva, el 80% no lo es, y van a tener un buen resultado con el tratamiento, siempre y cuando se apeguen a él. Todas estas etapas del duelo pueden condicionar un mal apego al tratamiento. Están tan enojados y negando que tienen una enfermedad, que no se toman la medicina. Se les olvida. Y estos olvidos, pues son, en el fondo del alma, son motivados por no querer tomarse el medicamento. Así que esta elaboración del duelo hay que ayudar a que se vaya superando, porque si no llegan a la aceptación va a ser muy difícil enfrentar el problema. Y como usted bien lo acaba de decir, puede repercutir en el aprendizaje. A lo mejor estas manifestaciones del duelo no son tan claras, pero si un niño que rendía bien en la escuela, a raíz de que empieza con esta enfermedad, ya no rinde bien, hay que averiguar por qué. Y puede ser simplemente la reacción emocional, la que lo tiene distraído, lo tiene pensando en qué triste es la vida. Y que pobre de mí. Y para qué estoy aquí. Claro. Y entonces ya no le pone interés, ya no le echa ganas y ya no quiere seguir adelante. Si el profesor detecta esto, debe pensar que el niño tiene un sufrimiento emocional muy importante y que necesita ayuda. Y los niños y los adolescentes se deprimen. Pues sí, claro. Y si bien la manifestación puede ser menos clara que en un adulto, lo vamos a ver con cambios en la conducta, con disminución del rendimiento escolar. Y bueno, pues detectado esto, hay que solicitar que les apoyen con el psicólogo, con el psiquiatra, para que esto se supere y puedan enfrentar la epilepsia mejor. Se apeguen al tratamiento y tengamos un resultado más adecuado. Y es que estamos hablando, doctora, de una etapa en la adolescencia, que es la que le corresponde a nuestros alumnos, de muchas demandas sociales. Demandas de independencia, demandas de aprendizaje, demandas de proyecto de vida, que se les carga, ¿no?, con este duelo del que está usted hablando y que no es fácil superar sin un apoyo médico, familiar, profesional. De por sí la adolescencia es difícil. Uno no se halla. ¿Verdad? ¿Cuál es el lugar en esta vida en un adolescente? Todos pasamos por ahí. A todos nos ha pasado. Digo, pues superamos y aquí estamos. Entonces, sí se puede porque aquí estamos y hay adultos y adultos mayores y todos pasamos por esa etapa. Cuando se vive con una enfermedad es un poco más difícil porque además de los cambios naturales de la adolescencia, hay una enfermedad encima y por eso hay necesidad de un apoyo mayor. Pero lo hay y hay que buscarlo a pesar de que el apoyo a veces no se quiere buscar porque la gente piensa que si van al psicólogo o al psiquiatra es porque están locos. Y eso es un mito totalmente erróneo que les impide tener una ayuda que les va a cambiar la vida para bien. Entonces, pues sí hay que buscar esa ayuda. Y no es por locura. No, claro. Es porque se necesita. Pero además los maestros podemos facilitarles el camino a los chicos. Claro, ¿no? Claro. Otra buena medida es que los profesores acepten que tienen a ese chico con la enfermedad. Así es, que no lo invisibilicen. Exacto. Que no lo releguen, que no nieguen su presencia, que le permitan participar en todas las actividades. Que no le tengan miedo. Que no les dé el temor de que le va a dar un ataque y ¿qué hago? Porque ya hemos hablado varias veces. No se necesita ser doctor para atender a alguien que le da un ataque. Por supuesto. Lo único que necesitan es despejar el área, protegerle la cabeza para que no se golpee en el piso, ponerlo de lado y esperar a que la crisis se les quite. No necesitan ningún instrumento, no necesitan ningún conocimiento médico, no necesitan dar respiración de boca a boca, ni masaje cardíaco, ni nada así aparatoso de las películas o de las series de televisión. Así es. ¿Sí? Solamente de lado y aceptar que si tuvieron esa crisis, bueno, se van a recuperar. No tienen que mandarlos a casa o darlos de baja de la escuela. Ni de urgencia al hospital. Tampoco. Esperar a que la crisis se quite, dejar que el niño se recupere y seguir adelante como si nada hubiera sucedido. El trato natural es lo que los pacientes necesitan. Así es. Es lo único que los traten igual que a todos los demás, con la misma exigencia, con el mismo derecho y que los dejen estar, que los dejen ser. Y los ayuden cuando realmente se necesita. Eso es todo. Ese es el papel del profesor. Claro, claro. Y yo también les digo siempre a los profesores, esa es una oportunidad de enseñar a sus demás alumnos a ser solidarios. A tener empatía por las personas que tienen un problema, a tener este sentido de humanidad, no lástima, simplemente el darles el mismo trato que se les da a los demás, no burlarse de ellos. Así es. Porque esto no es culpa de nadie. Y el bullying, pues se debe de erradicar. Estos niños con epilepsia son muchas veces víctimas de la agresión de sus compañeros. Muchas, en muchas ocasiones. La agresión en golpes a veces, en malos tratos o solo en burlas, en relegarlos y eso pues no ayuda. No, definitivamente no. Doctora, tiene usted una idea de estos 400 asistentes al Congreso, ¿cuántos podrían dedicarse a la docencia o participar en actividades educativas? Bueno, pues sí tuvimos profesores porque algunos se registraron previamente y por eso yo me enteré, pero la cuenta final todavía no me la entregan para ver qué tuvimos. Tuvimos psicólogos, tuvimos neuropsicólogos, tuvimos estudiantes de medicina, médicos generales, más de la mitad eran pacientes y familiares. Claro. O personas de otras profesiones que tienen algún interés por la epilepsia porque tienen en su familia a alguien con ello, ¿no? Pero sí tuvimos algunos profesionales de la docencia y bueno, pues yo espero que nos ayuden a difundir. Pues esa es la idea, sobre todo de estas actividades que ustedes realizan, difundir la información, pero utilizar también esa información a favor de nuestros jóvenes. Así es. Yo me pongo a pensar, es el sexto congreso, tuvieron 400 asistentes, pero la incidencia de la epilepsia es mucho mayor. Claro, pero bueno, esto es parte de las labores que hacemos de difusión. Bueno, sabemos que en un congreso presencial no podemos tener mucha gente porque los mismos auditorios nos limitan, pero el hecho de que se hizo este congreso y de que se hable de él pone bajo los reflectores el asunto de la epilepsia. Y tuvimos comunicados de prensa previos que se enviaron a distintos medios. Hubo periodistas que asistieron al congreso para ver de qué se trataba y nos hicieron entrevistas a las personas que nos apoyaron, que fueron el diputado Ondarza y el secretario de Salud. Me entrevistaron a mí también y pues en algunas televisoras aparecerá alguna nota al respecto. Y el hecho de que se hable, aunque sea un minuto, de que la epilepsia existe. Así es. De que la epilepsia no es un fenómeno sobrenatural, que es una enfermedad controlable y que las personas con epilepsia son normales. En este minuto ya nos ayudaron. Por supuesto. Doctora, tenemos comentarios en nuestro chat. César, si nos haces favor. Y con todo gusto, porque escuchar a la doctora Lilia siempre es un placer, sobre todo porque aprendemos, ponemos al día y tenemos herramientas para actuar ante esta enfermedad. Y precisamente la técnica número 107 dice, felicidades por trabajar con las personas que sufren esta enfermedad y por mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Y le preguntaban, doctora, ¿en dónde la podemos encontrar? Bueno, aquí. Aquí en DGSTV todos los meses. Cada mes por aquí nos veremos. Nosotros tenemos un grupo de apoyo para personas con epilepsia. Están cordialmente invitados, aunque no tengan ningún familiar con epilepsia, porque es de mucho aprendizaje convivir con las personas que la padecen, escuchar sus comentarios, sus sentires, sus testimonios de vida, para entender mejor cuál es el problema. Y obviamente darse cuenta de que la epilepsia es una enfermedad y conocer un poco de ella ayuda muchísimo a esta comprensión, a este entendimiento. Nuestras sesiones informativas se llevan a cabo el primer sábado de cada mes, de enero a noviembre. Ya vamos a empezar el nuevo programa del año 2014, el 4 de enero. Y este año, como todos los años anteriores, cerramos la actividad con un convivio, el segundo sábado de noviembre, que es 14 de diciembre, tenemos un convivio. Hacemos un recuento de todo lo que se habló durante el año acerca de la epilepsia, en honor a los nuevos, porque siempre tenemos personas de primera ocasión que nos visitan. Y como van buscando información, es un poco decepcionante que no se lleven, aunque sea una cosa breve. Así que a partir de unos años a la fecha, a pesar de que es el convivio, yo hago un breve resumen de todo lo que ha habido en el año, de los conceptos más importantes de la epilepsia. Y luego hacemos la convivencia, se presenta algún número artístico y se informa sobre las actividades adicionales que proporcionamos. Y de esa manera, concluimos este programa del año 2013. Los invitamos al programa de 2014, que empezamos, como dije, el 4 de enero, de 9 a 1, en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está ubicado en Félix Cuevas, esquina Coyoacán, Colonia del Valle. Ya nos pusieron una estación del metro enfrente. ¿Para que lleguen directito? Sí. La estación Hospital 20 de Noviembre, de la línea 12, nos queda en la puerta del hospital. ¿En qué horario, doctora, es la plática? De 9 a 1. De 9 a 1. ¿Y cualquier persona puede llegar y participar? Sí. Bueno, estamos en el 20 de noviembre, porque yo trabajo allí, las autoridades de enseñanza me permiten utilizar el auditorio, debido a que este programa se considera educativo para la comunidad. Por supuesto. Así es. Y entonces, ellos nos apoyan con esto. Pero el grupo no es de la institución. El grupo es abierto para cualquier persona que se interese en acudir. ¿Tienen una página en internet? Así es. Tenemos la página www.epilepsiahoy.com. Allí van a encontrar la información de nuestro programa anual. Van a encontrar memorias de los congresos anteriores. Van a encontrar un libro que habla sobre epilepsia. Que viene en la sección que dice todo sobre la epilepsia, donde verán cómo son las crisis, cómo se tratan, cómo se estudian, etcétera. Y va a ser de mucha utilidad para quienes la consulten si buscan una información específica. También nos pueden escribir en la página a una sección que se llama consultorio, donde nos hacen preguntas de a dónde acudir, cómo manejar algunos aspectos de la enfermedad, etcétera. Pues ahí está toda la información. ¿Tenemos más comentarios? Pues sí, en realidad sí lo hay. Tenemos primero que saludar a las escuelas que están conectadas. Aquí está la técnica 84, la 105, 104, 107, 110, la 14, 37, 44, 53, 84, varias veces la 84, 91, 92, 94, 96, 75, 77, la siempre fiel, Lulu de la 78, y la técnica 84, varias veces. Dice la técnica 92, felicidades. La 110, gracias por compartir sus conocimientos y aquí andamos todavía. Muchas gracias. Gracias a toda nuestra comunidad, doctora. Pues muchos saludos, muchas gracias por su interés y por favor sean comprensivos, sean solidarios con sus compañeros que tienen epilepsia. Y a los profesores, como dije, aprovechen la oportunidad de que los alumnos aprendan a ser humanitarios, solidarios y buenos amigos de sus compañeros, a pesar de que tienen un problema. Así es, se nos acabó el tiempo, doctora. ¿Nos vemos el mes que entra? Nos vemos el mes que entra. Antes de vacaciones, regresamos. ¿A mediados de mes? Claro. Muy bien. Por acá nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros no nos vamos. Por aquí tenemos otra escuela que está por llegar, la Escuela Secundaria Técnica 103. Así es que no se vayan, regresamos rapidísimo aquí a DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, DGES TV, TV Aprendiendo. DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Susana Argueta, DGES TV, TV Aprendiendo. ¡Susana Argueta, DGES TV, TV Aprendiendo.